Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite de mis mejores clips que he hecho y solo quiero decir que a lo largo del vídeo encontraréis al tiraco que me hice con el carro y al final del vídeo pues tendréis mi mejor tiraco que he hecho con el franco Además quería añadir que si veo mucho apoyo subiré la segunda parte de lo que serían los clips estos y me tendréis que dar bastante apoyo para eso Están aquí, están aquí ¡Lol! 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 Espérate, espérate Voy a guardar, voy a... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!